¡Que hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Creative Destruction Así es chicos, y pues bueno, la verdad es que ya tenía bastante que no subíamos lo que era este videojuego al canal, la verdad Ya teníamos un rato que no subíamos este videojuego al canal Y bueno, la verdad es que me dieron muchísimas ganas de jugarlo Ya que, pues bueno, me he descargado lo que es el Fortnite Me he descargado lo que es el Fortnite para la compu Entonces bueno, quise probar lo que es este juego Porque el Fortnite, pues bueno, voy a poner las teclas como lo tengo configurado aquí Obviamente no son las mismas, cabe recalcar que no son las mismas teclas, ¿verdad? Pero, pues bueno, casi la mayoría son las mismas, digamos, en cuestión de la construcción Y para cambiar arma y bueno, todo este rollo, ¿no? En fin, la cuestión chicos es de que, pues bueno, igual y me gusta Yo creo que me siento más cómodo jugando Creative Destruction que la verdad jugando Fortnite, sinceramente Pero bueno, ya eso ya se verá más adelante Y bueno, ya estaré probando ambos juegos con las mismas teclas Y a ver qué tal, qué tal me acomoda Mientras tanto chicos, pues bueno, vamos a echar lo que es una partidita Esperando que nos vaya muy bien lo que es en esta misma Y pues esperemos poder sacar una victoria Así de que, pues bueno, para no quitarles más el tiempo con la maldita intro Vamos a hacer un pequeño corte aquí Y nos vemos en la partidita chicos ¡Vámonos! Vale, pues la intención era abrir el cofre que está aquí al frente de mí Pero ya va a varia gente Ya va gente Entonces, pues bueno, creo que lo más factible sería Tratar de dejar que lo abran Y después intentarlos matar Yo creo que eso sería lo más factible, sinceramente Así es de que, pues bueno No puedo creerlo No puedo creerlo Vale, hay un tipo que está aquí arriba de mí, creo Vale Vale, eso te pasa por abusado Vale Vale Vale, pues no sé por qué habrá agarrado eso, pero bueno De hecho me falta uno Ah, este combo fue el que abrió aquí Vale, perfecto Vale Vale Oh Perfecto Pero todavía falta uno, eh Todavía falta uno, señores O sea, la escopeta que trae, weón O sea, es automática Vale, ok Perfecto, eso no lo sabía What, what the fuck What the fuck What the fuck Vale Vale, 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 vale Vale Vale, vale, vale Sígase pasando Sígase pasando Sígase pasando Sígase pasando de rosca, papu Vale, perfecto Muy bien Vale, muy bien Perfecto, señores Pues bueno, creo que era el último Éramos tres los que habíamos caído aquí Éramos tres los que habíamos caído aquí Ay, papi Muchas gracias, papu Muchas gracias Muchas gracias Pues muchísimas Muchísimas gracias, compi Por haberme traído el material La verdad Muchísimas gracias, compi Se te agradece Se te agradece Vale, perfecto Vale Vale, nos vamos a Ay, güey Vale, es que esto va aquí Esto lo tiramos Vale Y nos curamos Vale, perfecto Vale Vale, perfecto Muy bien Pues bueno Creo que A ver, vamos a ver Qué tan lejos estamos de la zona Ok Vale, 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 vale Pues avanzamos un poquito Hacia la zona No, bueno Ok Mientras estoy en el paracaídas No puedo hacer otra cosa Vale, perfecto Vale Vale, por lo menos Ya estamos un poco más cerca Genial Vale Creamos esto de aquí Todavía me confundo Con los controles, eh Bueno, con los botones Con las teclas Todavía me confundo un poquito Con las teclas, confis, eh Vale Y sí, lo sé Pasamos un cofre Que estaba por ahí Yo lo sé Pasamos por un cofre Pero La verdad es que Me urgía más Llegar a la zona Sinceramente ¿Y esto qué es, eh? ¿Y esto qué es, eh? Vale Oh, mira Muy bien Vale Y tenemos Ok, vale Perfecto Tenemos más Esto no se puede, ¿verdad? Esto no se puede Sí, claro Lo sé, lo sé Vamos a apresurarnos Ay, no puedo creerlo Espero que no me Espero que no me estén viendo Desde ahí arriba Espero que no me estén viendo Desde ahí arriba Porque Porque bueno, eh Vale Vale, me va a alcanzar La zona No, no me alcanza No me alcanza No, sí me alcanzó, güey Vale Perfecto Ok Me está marcando ahí Que según hay un cofre Del otro lado Lo cual no lo voy a ir a recoger Bueno, 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 bueno Pero qué ha pasado aquí, eh? Hay que tener cuidadito Ok, bueno Perfecto Pues bueno Supongo que es la gente Que, la poca gente Que cayó aquí Que no traía Absolutamente nada Pues se ve Que hubo una matanza, eh? Se ve que hubo una matanza Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ay, otro osito Genial Ay, otro osito, güey Ay, güey Jejeje Me equivoqué De botón Es la costumbre Vale Ok Ok, perfecto Vale Vale, perfecto Es que de repente Todavía me tengo que fijar Todavía me tengo que fijar Que tecla estoy apretando La verdad Es que esto qué es No sé qué sea eso La verdad Vale De cualquier manera Pues tenemos que seguir avanzando Vale Vale, vale, vale Ok Pues bueno Yo sé, confío Yo sé que esto A veces es demasiado aburrido Pero Mira nada más Vale Vale, perfecto Creo que no puedo Construir más O sí O creo que nada más Son tres trampas Las que puedes traer No, las que puedes llevar Sí, no Creo que nada más Son tres trampas Las que puedes llevar Vale, 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 vale Vale La verdad es que me gustaría Encontrarme Pero balas para Me gustaría encontrarme Pero balas para la Para la Scar Porque no traigo Oh my god Obviamente no dejaron balas Eso está 100% Seguro Vale, vale, vale Espero que ¿Sabes qué? Creo que el compa De aquí arriba A ver Creo, eh No lo sé Pero creo que el compi De aquí arriba Traía Una XR O MXR Algo así se llama Sí, miren Ahí está Vale, perfecto Vale Pues de repente Como que las cosas No me agradan mucho Cuando voy yo solito Porque no sé Ni por dónde Me van a llegar Entonces Y tampoco No me gusta Ir así como que Mucho Mucho De frente Ok Vale, 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 vale Ok A ver Yo creo que Yo creo que Soltamos esto Agarramos esto Vale, perfecto Vale Vale, pues De momento No veo gente De momento No veo gente Pero Igual y nunca Está de más Estar prevenido Señores Nunca está de más Estar prevenido Oh, bueno Quería taparme Con eso Pero creo que No funcionó De hecho Por un momento Pensé que iba a llegar Gente con la zona O sea Vámonos Con la mira asistida Eh Vámonos Con la mira asistida Señores Vámonos Con la mira asistida De este compi ¿Creen que le llegue? No, ¿verdad? Vale Pues De momento Vamos a curarnos Espero que No me estén Apuntando Con un francotirador La verdad Pero no lo quiero Perder de vista Vale Y Es con este El cual ya no sirve Vale Vale Pues El compi Se ha movido Pero ¿Vieron? ¿Vieron la mira asistida Que tenía ese compi? ¿Vieron? ¿Vieron? No sé Si se habrá muerto No sé Si se habrá muerto O habrá avanzado La verdad No lo sé No lo sé Vale 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 Acabo de ver Otro compa Ahí del otro lado Vale Pues bueno La intención Era ir por el otro Ahí está Vale 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 ¡Cabrón! Bueno 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 Vale Perfecto Quedamos Dos El otro No sé Dónde está Y creo Que ya Lo vi Jejeje Eh Vale 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 Voy a Voy a Ahora Hacia acá De este lado Vale Solamente Quedamos Dos No sé Dónde Podrá Estar El otro Compi Eh La verdad Ok Vale Vale Recargamos Esto No lo veo Vale Vale No sé Dónde Este Bueno 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 El compi Me ha metido Unos Cuantos Disparos Oh, vale Ok No lo veo Ay, no mames Ya lo veo Ay, no No, güey ¿Qué? ¿Pero qué? Pero mira nada más eso, señores Eso es imposible Eso es imposible, señores Eso es imposible O sea, no lo puedo creer En fin Pero bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy, señores Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes Un buen like Se agradece Y ayuda bastante Así de que, pues bueno Ya sabes que Si quieres que siga subiendo más Este tipo de gameplay Ya sabes, un buen like También ayuda mucho A saber si les gusta O no les gusta Muy bien Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichin Viva derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Recuerden seguirnos En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que pues bueno Es donde estamos haciendo Constantemente directitos Y que también tenemos Discord Para la gente que se quiera unir ¿Vale? Así de que Nos estamos viendo Confis Y hasta la próxima Nalquitas TPP Que siguen jugando Creative Destruction Bugueado Hasta la próxima, señores Bye, bye Música 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 Gracias por ver el video.